En el video de hoy, bros, contraté a un coach profesional de Bloxford Ya que actualmente solo tengo 2.6 millones de bounty Y quiero llegar por lo menos a 5 millones Ah, sí, es un momento bastante triste Pues soy nivel máximo y sigo teniendo el bounty bastante bajo Pero bueno, eso se acaba aquí Ya que un panita llegó a mi servidor de Discord Y literalmente decía esto Era un usuario llamado Coach Humilde Luego Family, ofrezco mi servicio como coach profesional de Bloxford Conseguirás uso básico de todas las frutas Mejora tu aim, aumenta tu bounty Mejora en PvP y conoce los mejores combos de Bloxford Luego por aquí abajo tenemos la experiencia que este coach tiene Y ojito, tiene 30 millones de bounty Todas las frutas permanentes compradas Nunca ha perdido un PvP en su vida Y además su fruta principal es la leopardo Y todo este servicio costaría un total de 100 dólares Así que sí, creo que todos mis ahorros de la semana Los voy a gastar en este coach profesional Y bueno panitas, ahora sí sin más que decir Vamos a iniciar con este video Let's go Pichones, pues ya le he enviado el link de este servidor privado A este coach profesional para que se una Vamos a ver si realmente es un buen coach Y si puede lograr a que yo deje de ser un manquito en los PvP Si puede hacer uno que otro combo super pro Ojo que está por allá en esa casa Ey, coach, por acá Ey, voltea Wow, espera un momento ¿Qué acabo de hacer? ¡Hola, bestia! ¡Hola, bestia! ¡Hola, bestia! ¡Qué pro, eh! Yo quiero hacer eso ¡A la bestia! Este güey nada más vino a tratar de sacarme un poquito de dinero, eh A ver, ¿seguro eres un coach profesional o eres un estafador? Soy 100% coach profesional Yo vivo de esto Así pagué mi Dominus ¡Hola, bestia, bros! No me había dado cuenta Es que vean eso ¡Tiene una Dominus! ¡Hola, bestia! Según yo, esa Dominus cuesta como 165 mil Robux o algo así ¡What the fuck! Yo he entrenado a más de mil jugadores Y todos ellos tienen 30 millones de Bounty Ok, ok, te pago Confío en ti de verdad, eh Bueno, pues chicos Vamos a pagarle a este coach humilde Así que venga, vámonos al Paypal Venga, pues le ponemos 100 dolaritos Y se los vamos a enviar a este pana Esto me va a doler muchísimo Ojito que el coach me pone Pago recibido ¡Espera un momento! ¡Aún faltan 10 dólares! ¡Me dijiste que eran 100 dólares! ¡Mentiroso! ¡Eres un estafador! ¿Cómo que? ¿Cómo que 10 dólares me faltaron? ¿De qué hablas? ¡Es de broma! ¡Es de chill, de chill! ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Bien, ahora viene la segunda lección ¡Vuélvete un furro! ¡A la bestia! ¡Ay, Don Bromita llegó aquí a entrenarme, güey! Ok, ok, creo que se refiere a que me transforme en un lindo gatito Perdón, coach Perdón, perdón, perdón Ay, creo que lo rasguñé, güey ¡Listo, coach! Ya, ya me transformé en un furro, güey ¡Vuélveme a golpear y te reiniciaré todo! ¡A la bestia, güey! Y este coach sí es medio estricto, ¿eh? ¡A la bestia! Ay, bro, es bueno nada más porque es mi entrenador Porque si no ya le hubiera puesto unos buenos golpes en la mera cholla, güey Por último, siempre recuerda hacer spam de tu clic izquierdo Ok, creo que esto es fácil Nada más damos un montón de clic izquierdo No, 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 perdón, perdóname, coach ¡Perdóname, coach! ¡Ya fue, perdóname! ¡No, no, 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 no! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡No, no, 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 no! Fue de chido, güey Ya, perdón, perdón, perdón Este coach Este coach es muy agresivo, güey Ahora el coach me dice Juguemos un amistoso para ver tus habilidades Ah, seguramente lo voy a decepcionar bastante Porque no soy un buen jugador realmente de la Leopardo Mi main es Spirit Pero bueno, lo vamos a intentar ¡Venga, coachecito! Te voy a reventar de tus mandarín gajos ¡Espameo! Ah, que siempre tiene que ser en el suelo Siempre en el suelo Siempre en el suelo ¡Espameo! ¡No, no, no! Pero este, güey, me manda hacia arriba, güey Desde para allá, güey ¡Oh, buenísimo! Le invento unos buenos guamazos ¡No, espérate, espérate, espérate! ¡Buenísimo! ¡Que le hice un poco de daño! ¡No! Ah, la bici Solo le hice como 2.500 puntos de daño, güey Y fue muy poco Y a ver, para todos mis haters que me van a criticar Sí, él es un coach de 30 millones de bounty Y yo solo soy un upsito de 2.6 El coach humilde me dice Acabo de analizar tu estilo de juego Y llegué a la conclusión De que un jugador kilo del CA1 Es mejor que tú ¡A la bestia, güey! ¡Me hizo sentir mal! ¡Ya no quiero, güey! ¡Ya no quiero, pinche coach! ¡Es bien payaso, güey! ¡Yo me voy mejor, güey! ¡Yo me voy! Ven, regresemos Te mostraré combos ¡Ah, chicos! Este coach me tiene harto De verdad Me exige muchísimo Me falta el respeto Me quita bounty Nada, bros No sé si continuar con esto El coach dice Primera lección Transformate en un gatito Y tira una zeta Ok, ok A ver, me voy a venir para acá Y... ¡Gatito zeta! ¡Ja! Creo que eso estuvo fácil, ¿eh? Bien hecho Ahora, siguiente combo Te transformas Tiras una zeta Y después una f Ok, ok Eso suena fácil Así que venga Me transformo zeta F ¡Hola! Ahora sí soy un crack, ¿eh? Y el coach me dice Muy bien, Legolas Siguiente combo Te transformas Tiras una zeta Después una f Y al último una x Ok, esto ya suena un poquito más complicado Así que... A ver Transformación zeta F X Creo que me trabé un poquito Creo que me trabé un poquito A ver qué me dice el coach 5 de 10 Inténtalo de nuevo ¡Ah, la bestia, pinche profe! No me quiere pasar de año, güey ¡Ah! ¡Ah! A ver, otra vez V Z F X A la bestia Creo que ahora sí me salió Ese me cansó, ¿eh? 6 de 10 dice el coach De panzazo ¡Hijo de tú, mamá! ¡Hijo de tú, pinche profe! ¡Pinche profe! ¡Pinche profe! ¡Hijo de tú! ¿Cómo que de panzazo, güey? Eh, perdón, coach Me dio comezón, güey Me quería rascar Y sin que ir Te di un rasguño en la cara, güey Perdón, perdón Cuarto y último combo Ya que es muy complicado Le transformas Después Le picas a la F Z X Y C ¡Oh, la bestia! Ese combo suena muy retador A ver, vamos a intentarlo Ok A ver, a ver Me transformo F Z X C ¡Ah! Como creo que me trabé un poquito, güey A ver si no me repruebo otra vez el pinche profe 2 de 10 Inténtalo de nuevo Ya sabía, güey Ya sabía que este profe estaba comprado, güey Ya sabía Transformación Z F C X ¡No! ¡Me equivoqué! ¡No! ¡Lo hice mal! ¡No, güey! Volví a reprobar Te lo llevas de tarea Muy mal, Legolas Reprobado ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me reprueban, güey? Yo quería ser el mejor jugador con Leopardy No, es que mis dedos se me traban, güey Pongamos a prueba lo que aprendiste Vamos a un servidor público ¿Listo, chicos? Pues ya estamos en el servidor público Y ojito El coach me dice ¿Ves a ese jugador de por allá? ¿Qué jugador? Sí, lo veo, coach Atácalo con lo que te enseñé Entendido, coach Os ponemos la transformación Haki de armadura Haki de visión Vamos por él Vamos por él Espera Ya se me olvidaron los combos, güey Es cierto, es cierto A ver, este Toma Pa X C Pa Pa Clicks, clicks Siempre en el suelo Siempre en el suelo ¿Dónde está el pichón? ¿Dónde está? Pa 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 Venga Toma, 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 toma Quiero improvisar a mi coach Lo maté Y además me hizo Vean, me dieron Pauti Lo hice, coach Lo maté Siu Siu Let's go Y el coach Me dice Aprendiste bien Pero te falta Mejorar Mucho Así que Sigue practicando Eh, gracias Coach ¿Cuántos likes Para otra clase? Cinco mil Likes Y te enseño A usar La dog ¡A la bestia, chicos! Yo quiero aprender A usar la dog Pues la dog Es la mejor fruta Para los pepes Bueno, supuestamente Bros, dejen su like, por favor Yo quiero Trato hecho, papu ¡Suscríbete al canal!